Bueno, contanos, vos tenías que ir al móvil y te pedimos que vinieses al piso. Pero lo abandoné al entrevistado del móvil. Ustedes vieron por las calles de Montevideo. Por ejemplo, yo voy a confesar que he hecho varias historias en Instagram con unas tumbitas rosadas que están por todo Montevideo, que tienen unas frases preciosas muy lindas y yo cerca de casa tengo una. Entonces, varias veces he subido historias con esa foto a mi Instagram. Y bueno, la firma del artista que las hace es un tonga que tenemos en el móvil y le vamos a dar los buenos días y lo vamos a recibir en desayunos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gatón? Acá de Movilero. ¿Todo bien? Te abandoné. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me iba a salir al móvil y me tuve que venir de apuro al piso. No hay problema. Bueno, contanos cómo surge. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo surge esta iniciativa tuya de hacer estas tumbitas rosadas con diferentes frases que adornan toda nuestra ciudad? Bueno, empezó como algo bastante casual. Yo estaba viviendo en Santiago, en Chile, y a finales del 2018 empieza también la represión y los problemas sociales. Y, bueno, quería pegar una frase que dijera pensaron que te tiren gas, como una forma también de motivar a seguir pensando y movilizándose, y como más allá de la represión. Y también tiene que ver con que estuve un 2 de noviembre en México, también la muerte de mi abuela. Entonces, fueron cosas que fueron haciendo que llegue a hacer eso. Y, bueno, empecé a hacerlo y seguí con otros mensajes después. A través de las redes, digo, es algo que, bueno, se ha viralizado, ha llegado a otros países, has tenido... Por eso tú has viajado a diferentes países donde te han presentado, ¿no? Me han presentado tu arte. Sí, así es. Hay tumbitas que se las llevan, algunas personas me han dicho, para pegarlas en otros lugares, como en España. Por ejemplo, la de la Empatía Salva está en Valencia, aún está, que en Motivideo ya dejó de estar. Me gusta ese juego también de que vayan apareciendo y desapareciendo, ¿no? Viajé a México ahora hace poco, también el 2 de noviembre. Y, bueno, y a Chile, que siempre regreso, que es un lugar por el que tengo mucho cariño. Gastón, hablás mucho de la muerte, ¿no? ¿Te ayuda, quizás, a racionalizarlo un poco más, hablando tanto de ello? Sí. Bueno, se dice que tener presente la muerte también nos permite vivir con mejor plenitud. Que las sociedades que tienen presente lo finito de la vida, digamos, que son más plenas o que son más felices. Entonces, creo que sí, que es algo que está bueno también saber que esto es un momento, también que nuestros vínculos ahora están y después pueden no estar. Y creo que hay algo ahí que nos ayuda a tener conciencia, creo, de lo que es la vida. Gastón, ¿y en qué momento te decidiste a llevar tu arte a las calles? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a pintar estas tumbitas en las paredes? Bueno, fue en Santiago, en este momento de revuelta social y como cierta impotencia también, como que se sentía, que se sentían en todos. Y fue una forma de participar también. Participar de las marchas para mí que era inmigrante era como arriesgado de que me deportaran y demás. Entonces fue como una forma de dejar ese mensaje. Después, al tiempo me vine para Montevideo y también toda esa crisis de alguna manera también se transpoló a lo personal. Y fue una especie de terapia esto de rayar, de escribir. Ahí empecé a escribir vidrios también, como con, de alguna manera, con lo que me pasaba, entendiendo que hay una idea de que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces como para mí era importante escribir lo que me pasaba pensando también en que quizás alguien lo podía leer y conectar desde ahí. De alguna manera es un diálogo que se plantea. ¿Y cómo fue elegir las tumbitas que ibas a publicar en ese libro al que haces referencia? ¿Cómo fue la elección? Bueno, el libro es la compilación de muchas tumbitas. Son 160 páginas y me imagino que deben haber como de esas 120 tumbitas más o menos, o textos que están dentro del proyecto. Y bueno, fue más o menos todas las tumbitas, digamos, que hay, o casi todas. Y también contar un poco la historia de cómo empecé, de mi relación, de alguna manera, con mis muertos, y cómo, de alguna manera, este tema me va llevando a profundizar la muerte. También, por ejemplo, no sé, la gente me habla de sus muertos. Empecé como a tener una, a recepcionar mucha información que, de alguna manera, también trato de volcar después en los mensajes que doy. Sí, ponés mucho de reflexión, ¿no? En el libro, además, obviamente, del mensaje de cada una de las tumbitas, ¿no? Sí, este, para mí está lo hablado, lo que hablamos, lo que pensamos, y creo que lo escrito viene como desde otro lugar, desde otro canal. Es otra forma de ordenar la información. Entonces, creo que es eso también, el ejercicio de escribir. Y en realidad lo que hago es escribir para mí. Son mensajes que siempre me escribí para mí y que comparto. ¿Dónde se puede encontrar el libro? El libro, bueno, está en librerías. Ahora estamos acá en Amazonia, que es Macoco Café también. Y acá se encuentra. Y, bueno, en cualquier librería, en casi todas. Muy bien. Gastón, ¿algún proyecto que tengas para este año que comienza? ¿Alguna idea? Este, y bueno, la idea es seguir el libro, de alguna manera plantea un cierre de un ciclo. Entonces, también es ver cómo, qué sucede. Siempre fui bastante caprichoso o como de ir buscando cómo qué hacer al momento de qué sucede, sin mucha planificación. Claro. Pero sí tengo ganas de viajar, quizás, ahora que se liberó un poco los viajes y seguir con el planteo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este móvil. Te deseamos lo mejor. Muchos éxitos. Muchas gracias. Felicitaciones por tu arte. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.